Con enorme satisfacción, mañana junto a la vicepresidenta Ana Elena Chacón y otros jerarcas de gobierno, presentaremos un proyecto en el cual hemos trabajado para el bienestar de Costa Rica. Es una de las inversiones más grandes de los últimos 10 años, comprometida con nuestra visión de desarrollo sostenible y respeto a las comunidades fuera del gran área metropolitana. Generará empleo, inversión y encadenamientos en Guanacaste, desde Guanacaste, para Guanacaste y Costa Rica. Une el nombre de nuestro país a una marca global de enorme prestigio. Impulsará el turismo y la competitividad, generará empleo y se enmarca dentro de nuestra tradición de sostenibilidad, energías renovables y respeto ambiental. Esto es solo una muestra de Discovery Costa Rica. Esperen más información próximamente.